Mamá, ¿por qué a mí nunca me inculcaste el vicio de la leche? Porque nunca te gustó. No, por favor chicos, no se peleen. Empecemos la mañana bien, con alegría. ¿Por qué no me encantan alguna canción de La Pichila? Ah, tenemos un montón. ¿Sí? Sí. Yo me acuerdo de una que les enseñé. A ver, a ver. ¿Cuál? Vos todavía no hablabas. La Pichila tropezó y la pochola se cayó Y al pasar por un burdel se enamoró de una mujer Alcen la barrera para que entre la pichulota en el pantalón Bajo la bragueta y enciendo el faro